Hola, mi nombre es Guadalupe Talamantes, tengo 20 años. Yo antes del programa lo que yo estaba haciendo era nada, yo lo que hacía era pues ayudarle a mi mamá con lo que es venta de ropa usada, venta de segunda se podría decir. La razón por la que no continué con mis estudios fue porque mi mamá no tenía los medios para pagar la colegiatura de la preparatoria y porque reprobé. Mi plan a futuro era pues terminar una carrera universitaria, ejercer primeramente Dios y darle una mejor calidad de vida a mi familia. ¿Del programa qué espero? Pues yo creo que lo que venga, pero así un objetivo sería como conseguir un mejor empleo, tener una mejor calidad de vida, en eso sí soy muy insistente, en que quiero una mejor calidad de vida para mí, para mi familia. Quiero estudiar lo que es inyección de plásticos por moldeo, ya me decí por esa, antes quería lo que era Junior Chef, ahora quiero inyección de plásticos por moldeo. Pues a las personas que escucharon sobre el programa, y otra vez vuelvo a lo mismo, que no están aquí hoy, que se metan para la próxima generación que entren, esto es algo maravilloso, va a cambiar tu vida, entonces, éntrale. No tienes nada que perder y tienes mucho que ganar. Muchísimas, muchísimas gracias. No tendría yo cómo pagarles lo que ustedes están haciendo por mí y por mis demás compañeros de grupo. Con esto que ustedes están haciendo, solamente les digo gracias. Gracias y... Gracias. Mi nombre es Guadalupe Talamantes, ayer cumplí 21 años de edad. En la organización Sembradores de Paz y Esperanza. Estudié la carrera de Junior Chef en el Instituto Superior de Alta Cocina de Ciudad Juárez. Hoy termino mis estudios y siento, pues la verdad, muchos sentimientos encontrados, porque es mucha felicidad y a la vez es la nostalgia que ya no va a volver a ver a muchos de mis compañeros y también extrañando a los que no alcanzaron a terminar, ¿verdad? Por varias circunstancias que son ajenas. Me siento muy feliz, muy, muy feliz, que yo creo que tanta felicidad no cabe en mi cuerpo, que hasta tengo ganas de llorar. Estos seis meses, híjole, pues la verdad, yo creo que como la mayoría, ¿no? Que no se cree el 100% que se pueda cumplir el sueño o la expectativa que tienes cuando entras. Y ahora que estoy saliendo, la verdad, pues yo creo que superó todas mis expectativas y pues lo que venga bien recibido y vamos por más, no me voy a conformar. Pues me he sentido muy bien y pues yo creo que he ido con buenas calificaciones. Mi familia y mis amigos, pues ya me dicen el chef. Porque siempre les platico de la escuela, de lo que hicimos, a veces hasta les llevo comida para que prueben y les gusten y pues empiezan a bromear. Este, me han apoyado, la verdad, yo siento el apoyo, es mucho el apoyo que me dieron y se los agradezco, este, porque pues yo creo que sin ellos a lo mejor no estuviera aquí hoy, pero pues se los agradezco mucho. Ahora que termino, mi objetivo es ir por más, este, estudiar una carrera universitaria, este, a lo mejor no de cocina al 100%, pero otra carrera que me guste. Igual voy a seguir investigando para saber cuál es la que más se adapta a mí, este, que no tenga tanta demanda. Pues sí, seguir estudiando y tener una carrera, ser un profesionista y claro, seguir cocinando. A todas las personas que apoyaron, que aportaron algo a esta causa y para que hoy me pueda yo ver aquí, les diría que muchísimas gracias, la verdad. La verdad, sinceramente, de corazón se los digo muchísimas gracias, porque pues hace nueve meses, diez meses, yo nunca me imaginé estar aquí. De hecho, no me imaginé siquiera que volvería a estar en la escuela. Y hoy que me veo aquí, híjole, la verdad, no tengo palabras para agradecerles todo lo que han hecho por mí y por todos mis compañeros y todos los que vienen. La verdad, yo le doy gracias a Dios por que haya personas como ustedes que se preocupan por las demás y solo con recibir una sonrisa, un gracias, un abrazo y con eso sentir la satisfacción. Mi forma de pensar cambió, yo creo que para bien, mucho para bien, porque antes no pensaba o no tenía tan clara la idea de que yo quería seguir estudiando después de terminar el programa de A Ganar. Ahora tengo la idea bien clara y tengo esa meta de que voy a seguir estudiando y en eso cambió mi pensamiento, en que voy a seguir estudiando y es una meta. Yo soy Guadalupe Talamantes y soy un ganador. Gracias a, como ven, soy un poco loquillo. En el video hay como que una, bueno, algo que está mal. Primero quería estudiar lo que era inyección de plástico por moldeo porque, pues, se me hacía como que, se me hacía que era mejor la demanda en la ciudad y que pudiera trabajar más aquí en la ciudad. Este, y me decidí por eso. Igual mi familia y mis amigos siempre me habían apoyado y, pues, ellos dijeron, lo que tú decías está bien. Pero después lo pensé, le di consejos y me dijeron que era mejor estudiar Auxiliar Juniorship. ¿Por qué? Porque en la cocina, donde quiera va a haber cocinas, en cualquier ciudad va a haber cocinas, en cualquier casa hay una cocina, entonces el cocinar nunca se va a acabar. Y por eso decidí estudiar Auxiliar Juniorship. Y hoy ya estoy aquí, este, logrando mi meta. Y, bueno, voy a empezar. Primero que nada, muy buenos días a todos ustedes, los presentes. Este, me gustaría agradecer a todos los directivos de las escuelas, como de la Fundación Comunitaria de la Frontera Norte, estimados profesores, queridos familiares, compañeros y amigos. Es un honor para mí poder representar a todos los alumnos. Este gran día refleja todos nuestros esfuerzos y sacrificios. Pero con la satisfacción de que lo hemos pasado muy bien. A pesar de que hubo días que asistimos a clases enojados, tristes, felices, hoy definitivamente ya no querían asistir. Pero lo que nos motivó a ir fue un mejor futuro, el superarnos como persona y demostrar que el querer es poder. Hoy, orgullosamente, nos graduamos y alcanzamos una meta más gracias al apoyo y oportunidades que nos ofrecen Fundación Comunitaria de la Frontera Norte en conjunto con las demás escuelas. Quiero agradecerles su apoyo para poder estar aquí hoy. No solo ser una generación más, sino poner en práctica todo lo aprendido. Hoy abrimos un camino a nuestra vida para empezar a hacer lo que hablamos personal como profesionalmente para ser felices. Queridos compañeros, aprovechen este día para reír, llorar, o quizás decirte quiero. Es posible que sea la última vez y aunque fue muy corto el tiempo que estuvimos juntos, que este día tiene nuestra memoria como un recuerdo grato. Sin más que decir, muchas gracias y siguen con la ceremonia. Gracias. 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 Gracias.